Departamento del Huila. Vamos a abordar la geografía a nivel general del departamento. Las imágenes que estás viendo en el fondo son como la portada de presentación del Huila a nivel nacional e internacional. Veamos qué imágenes son esas. Tenemos al Parque Arqueológico de San Agustín, en el municipio de San Agustín. El Nevado del Huila, que queda en el Parque Nacional Natural del Huila. Tenemos el desierto de la Tatacoa. El Parque Nacional Natural Puracé, frontera con el departamento del Cauca. La imagen aérea de Neiva, su capital. Al margen derecha está su gran río, el río Magdalena, que la atraviesa. Tenemos el Monumento a la Gaitana. Tenemos el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, que es el que exalta sus tradiciones, su cultura, su folclor. Abordaremos del departamento generarías como límites, relieve, hidrografía, división administrativa y las subregiones, haciendo énfasis en su economía, su población. Allí tienes el mapa de la división política y la de subregiones del departamento. El fondo musical que escuchas son dos temas musicales muy representativos del departamento, en especial en sus fiestas tradicionales de junio y julio. Tenemos en primera instancia la rajaleña, que pertenece a un género de trova, copla incisiva, picante e irónica, de doble sentido, que convierte todo en instrumento para rajar del prójimo, la vida cotidiana, la política o la crisis con irreverencia y humor. Hace parte de la cultura oral de los huilenses, que le ponen su tonada dependiendo de la región. En segunda instancia tenemos el sajuanero, un bambuco alegre y tema oficial de las fiestas. Se baila con ritmos y compases de estricto cumplimiento. Es una competencia que combina ritmo, coquetería y quizás una nostalgia de la tradición monárquica española. El padre Andrés Rosa lo identifica como el jodopo huilense. Lo compusieron en 1936 y fue tocado por primera vez por la murga femenina huilense, dirigida por Anselmo Durán Plaza, pero hasta el 12 de junio de ese mismo año, de 1936, durante las fiestas patronales de Gigante, fue interpretado por la banda departamental. Se bailó como fusión musical de Rajaleña y San Juanera y San Juanero. ¡Bienvenidos! Veamos los límites del departamento. Por el norte, el departamento limita con el Tolima, con una partecita de Cundinamarca. Por el sur, limita con Cauca y con Caquetá. Por el occidente, limita con Cauca. Por el oriente, limita con Meta y Caquetá. Su ubicación con respecto al país, obsérvalo en rojito, se ubica en el suroccidente de Colombia. Relieve del departamento. El departamento del departamento hace parte de cuatro grandes regiones morfológicas. Sus rocas son de origen metamórfico, ígneas y segmentarias del precámbrico, hasta el neógeno y depósitos cuaternarios de origen clástico y volcánico. En las zonas morfológicas, las cuatro son las siguientes. Allí tenemos la cordillera central. Presenta afloramiento de rocas metamórficas del precámbrico. Y encontramos en ella el volcán Puracén, la serranía de los coconucos, el neado pan de azúcar, el parque natural Puracén, el parque nacional natural nevado del Huila. Número 2. Formación número 2. La cordillera oriental. Hace parte del macizo colombiano y presenta afloramientos de rocas metamórficas del precámbrico. Encontramos en esta cordillera el páramo de las papas y el páramo de su mapas allá, frontera con Cundinamarca. En ella encontramos también en esta cordillera oriental, el parque nacional natural Cordillera de los Picachos, que es frontera con el Meta. Formación número 3. El macizo colombiano. Allí encontramos el páramo de las papas. Aquí nace el río Magdalena, el Cauca, el Caquetá y Patía. Y también hace parte de allí, también parte de la cordillera oriental. Se le llama la gran estrella hidrográfica del país. Ahí está el río Magdalena. Pasamos a la formación número 4. El valle superior del río Magdalena. Está encajonado entre las dos cordilleras, entre la central y la oriental. Ahí lo tienes recorriendo toda la parte central. El valle, en su parte inferior, es húmedo y presenta zonas boscosas, áreas boscosas. Mientras que si va avanzando hacia el norte, se amplía en el centro y en el norte. Es seco y árido, en especial en esta zona donde encontramos el desierto de la Catacúa. Tenemos que por esta configuración geológica, el departamento está en amenaza sísmica alta. Igualmente se han identificado tres zonas expuestas a esa amenaza volcánica. Y están relacionadas con el volcán Nevado del Huila y con la cadena volcánica de los Coconucos. En especial con el volcán, con el Sotara y con el Puracero. Hidrografía del departamento. Miraremos cuáles son sus principales ríos que recorren el departamento y dónde van a dejar finalmente sus aguas. Así como dónde nacen. La hidrografía del Huila gira en torno al río Magdalena. Ahí lo tienes. En río Magdalena. Atraviesa el departamento de sur a norte. De sur a norte. Este nace en el macizo corumbiano. Que es denominado la estrella fluvial del país. A este eje hídrico, al Magdalena, van a dejar sus aguas muchos ríos y quebradas que bajan de las cordilleras. Miremos cuáles. En la cordillera central tienen su origen los ríos Patá, el río Aipén, Baché, Yaguará, Páez, el río La Plata, el río Loro. Ahí tienes el macizo colombiano. En la cordillera oriental, por su parte, que parte, o sea, la cordillera oriental parte acá del macizo colombiano, tiene origen los siguientes ríos. El río Cabrera, allá en la parte norte. El Fortesillas, el Fortasillas, el río Neiva, el río Suaza, el río Guarapas, el río Guachicas. Hablemos de las represas. Esa chiquitina es la laguna Juncay. Es una laguna de origen artificial que fue creada o la hicieron en 1968 con el propósito de servir como un distrito de riego. Hacia 1969 se desarrolló el campeonato mundial de esquí con una participación de más de una decena de países. Veamos la otra represa. El embalse de Betania, la más grandecita. Es un embalse de grandes proporciones construido en la desembocadura del río Yaguara. Y en el Yaguara con el Magdalena. Está en los municipios de Campo Alegre, Obo y Yaguara. O sea, circunda estos municipios. División Administrativa del Departamento. 34 son los municipios que conforman la edición política del UILA. Veámoslos. Colombia, Baraya, Tello, Neiva, Rivera, Campo Alegre, Yaguara, Algeciras, Obo, Gigante, Agrado, Tarzón, Pital, Guadalupe, Altamira, Tarqui, Suaza, Acevedo, San Agustín. Oporapa, La Plata, Paicol, Tesalia, Teruel, Íquira, Palermo, Aipen, Villavieja, Santa María, Isnos, Salado Blanco, La Argentina y Maná. Elías, Pitalito, Palestina, junto con Nátaga. Subregiones del Departamento. Las subregiones son cuatro y es la forma en que el departamento ha sido dividido para una mejor, digamos, destinación de los recursos. Entonces, ellas son, observa, subregión norte. Allí están encerrados los municipios que la conforman. Subregión centro. Está en la línea negrita. Subregión sur. La de la región, el borde morado. Y la subregión de occidente. Allí están los municipios que la conforman. Empecemos por las subregiones. La subregión norte. Ahí la tienes delimitada con color naranjita. Localización. La subregión se ubica, como su nombre lo indica, en la parte norte del departamento. En cuanto a su realidad, la zona está bordeada por las cordilleras central y la oriental. Y en medio de ella se encuentra el valle superior del río Magdalena. De su relieve hace parte el Parque Nacional Natural del Nevado del Huila, que está sobre la cordillera central. Y la cordillera oriental encontramos en ella el Parque Nacional Natural Cordillera Los Picachos. A nivel de economía se desarrollan tres grandes reglones que vamos a ver. El primario, que es en cuanto a la agricultura, se cultiva café, cacao, maíz, plátano, frijol, yuca, frutales. En frutales se cultiva uva, banano, aguacate, cílico, cholupa. También hay cultivos de hortalizas, tabaco, sorgo, arroz, que es el departamento arrocero. Caña, panelera, caña de azúcar, achira, que es la planta en la cual se hacen esos ricos bizcochitos que tienen ese nombre, achiras. También en ganadería se practica o se crían ganado vacuno de raza según para la industria de láteos. Y también hay cría de especies menores, como la avícola y la cría de cerdos. A nivel de piscicultura se cultiva el ipirarucú, el bocachico, la tilapia, la cachama, el bagre rayado y llamó. El llamó es como un pececito omnívoro que se alimenta de sustancias orgánicas, tanto vegetales como animales. A nivel de minería se explota en minas de mármol, doromitas, caliza, oro, plata, cobre, gravas, arena y se hacen manufacturas de ladrillos y derivados. También hay explotación de hidrocarburos como el petróleo. En el sector secundario pues tenemos la transformación de los anteriores del sector primario. Y en el terciario que es de servicios tenemos turismo, que más que todo se practica en la represa de Betania. Allí se ha desarrollado también no solo en esa sino en las otras partes del departamento el ecoturismo. En la represa se practica la piscicultura a gran escala, pero asimismo la represa exporta energía a Ecuador, Perú, Uruguay y Bolivia. Otro sector turístico es el desierto de La Tatacoa, que está en el municipio de Villa Vieja. Se dice que no es que sea un desierto como uno se lo imagina, no, arena por todo lado, no, es un bosque tropical seco, porque a la final se ven como especie de rocas, ¿cierto? De rocas como areniscas. En cuanto a la población, observa los diferentes municipios que la conforman y la población que registran es de 2015. Así que vas a determinar cuál será el municipio más poblado. Creeríamos que es Neiva, 367.401 habitantes. Aníbal climático presenta un clima de tropical seco con temperatura promedio de 28 a 30 grados centígrados. Veamos las panorámicas de los municipios que conforman esta región, esta subregión norte. Y a través de las imágenes yo quiero que mires la topografía. Están allá abajo en el valle, están encima de la montaña en una meseta. ¿Cómo se ve el lugar que bordea a cada uno de los municipios? Empecemos por Colombia, allá abajito. Baraya, está como ni una falta. Tello, allá abajo. Rivera. Campoalegre está como más planito. Yaguarán. Algeciras. Ovo. Teruel. Íquira. Palermo. Santa María. Neiva. Aite. Y Villa Vieja. Subregión centro. Localización. La subregión se localiza en el centro oriente del departamento y los municipios que la conforman son Gigante. Gigante. Agrado. Garzón. Tarqui. Altamira. Suaza. Pital. Guadalupe. Relieve de él. La subregión centro. Es una subregión recorrida por el río Magdalena, por la cordillera occidental y por la cordillera oriental. A nivel económico se practica la agricultura y hay cultivos de café, cacao, caña, plátano, hortalizas, frutas para el mercado nacional como el maracuyá, la granadilla, los cítricos También se cultiva frijol, maíz, auyama, tomate A nivel de ganaría hay de autoconsumo, se practica la piscicultura A nivel de artesanías se hacen los sombreros de iraca, sombreros de paja, artículos de fique, artículos de alfarería, artesanías en maderas y hay explotación de madera Hay extracción de petróleo en gigante, observa ya en el municipio Aquí tenemos la población de la subregión centro con datos del 2015 y habría que mirar cuál es el más grande Veo qué es, Garzón, 96.296 habitantes A nivel de clima tiene piso cálido y pisos térmicos con temperatura promedio de 22 grados centígrados Imágenes de la subregión centro La topografía, recuerda, mira la topografía, dónde está el municipio Gigante, agrado, mira Garzón allá abajo, uy, Pital también está abajo de esa cordillera Guadalupe, es como si estuviera en la falda Altamira, en parte planito, Tarqui y Suaza Subregión de Occidente La subregión se localiza en el occidente del departamento y los municipios que la conforman son A nivel de relieve en la zona se destaca una variedad de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas Con edades que van desde el precámbrico hasta el cuaternario Las rocas metamórficas e ígneas intrusivas y extrusivas están asociadas a la cordillera central Y la zona es recorrido por muchos ríos El Paez, el Aguacatá, el Río de la Plata, el Magdalena, el Río Negro de Narváez Tiene un clima, presenta piso cálido porque como es una zona cerca ya a la cordillera Tiene pisos térmicos, tiene también un clima cálido húmedo con temperaturas promedio de 18 a 24 grados centígrados Económicamente se practica la agricultura cultivándose café, cacao, fríjol, arroz, plátano, maíz, caña de azúcar, papa A nivel de frutales se cultivan granadilla, lulo, tomate de árbol, mora, durazno En ganadería hay cría de ganadería vacuna para la producción de leche y sus derivados a gran escala Hay cría de ganadería menor como la porcicultura En minería hay explotación de fosforita de sal A nivel de servicios turísticos o terciario de los servicios No solo en el ecoturismo sobresale la zona sino también hay balnearios y cascadas que forman piscinas de agua De agua natural por ejemplo en Paico En la población al año 2015 presenta los siguientes datos Siendo la más poblada de esta zona, el municipio más poblado es La Plata 61.026 habitantes Miremos en imágenes a los municipios que conforman esta subregión de Occidente La Argentina, La Plata, Paico, Tesalia y Nádaga Subregión Sur Ubicación La subregión se localiza como su nombre indica en la parte sur del departamento Y los municipios que la conforman son Salado Blanco Con un relieve, la región es una subregión que se encuentra en las estribaciones de las cordilleras central y oriental Asimismo algunos de sus municipios como San Agustín e Isnos se encuentra en el macizo colombiano Sobresale en la zona de la serranía de La Ceja Y también allí la recorre el valle del río Magdalena A nivel de clima presenta una temperatura promedio de 18 a 24 grados centígrados Es una zona de pisos térmicos A nivel de economía en agricultura se cultiva el café Y su producción es vendida a nivel nacional e internacional Cacao también, caña de azúcar, caña panelera, plátano, yuca, maíz, fríjol, hortalizas, arveja Frutales como la granadilla, tomate de árbol, la pitaya, el lulo A nivel de ganadería, la ganadería vacuna que se cría es para la producción de productos lácteos Y también hay una cría de ganadería menor como avícola, porcicultura y piscicultura Hay extracción de madera A nivel de turismo, que es el sector terciario de los servicios Allí se encuentra el Parque Arqueológico de San Agustín Declarado como Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO en 1995 Recuerda que la cultura de San Agustín fueron los primeros habitantes indígenas del territorio huilense A nivel de población, mira los datos del 2015 Y entremos a mirar cuál es el más habitado Encuentro que es Pitalito, 135.711 habitantes Veamos en imágenes la subregión sur Los municipios que conforman su subregión Timaná, Elías, Palestina, Pitalito, San Agustín, Oporapa, Acevedo, Isnos y Salado Blanco Observa la topografía como te he recomendado Está allá abajo en un valle, está en una meseta, está en medio de montañas Es importante mirar eso ¿Tienes acá la webgrafía de donde se tomó toda la información? Espero que el tema te haya servido Y nos vemos en la próxima con otro departamento